El rotavirus es una diarrea, la famosa diarrea de invierno, para la cual también nos preparamos dentro de lo que denominamos el plan de contingencia que se maneja en provincia. Desde abril aproximadamente ya estamos preparando todo lo que sea esto. Sabemos que es la diarrea que la esperamos todos los inviernos y que muchas veces suele competir la necesidad de cama para internar a los chicos con diarrea con la de patología respiratoria. Así que hasta el momento, en lo que es en Córdoba Capital en general y en particular el hospital, vemos que se ha presentado menos números de diarrea en consulta ambulatoria y hay también, por lo tanto, menos necesidad de internar chicos con diarrea. ¿Es decir que el rotavirus no tendríamos al principio? Seguramente tenemos, hay aislamientos, pero no es una causa que hoy nos preocupe. Hay que reforzar sí todo lo que sean las medidas de prevención. El tema del lavado de manos es estricto, con agua y jabón. Lo ideal es luego poder colocarse alcohol gel para asegurar la correcta eliminación del virus. Este virus se transmite a través de lo que denominamos un mecanismo fecal oral. Es eliminado del cuerpo con la materia fecal, la cual contamina todo lo que sean las manos y las superficies. Tiene una alta sobrevida el virus luego de ser eliminado del cuerpo aproximadamente entre 5 a 7 días. Por eso es cuando los chicos van a la guardería y están con diarrea y esta diarrea es derrota, enseguida el resto de sus compañeritos también asumen porque comparten los juguetes. Hay que decir, los papás tendrían que no mandar a los niños a la guardería o a los colegios cuando están con enfermo. Y acá puntualmente cuando están con diarrea y se amerita la consulta inmediata. ¿El síntoma es la diarrea? El síntoma inicial es una diarrea, es decir, es un aumento en el número de posiciones o la pérdida de la consistencia de las disposiciones. Son diarreas muy líquidas, son agua que trasvasan enseguida el pañal. ¿Tiende a deshidratarse rápidamente? El niño se deshidrata porque sumado a esto vienen los vómitos porque en el afán muchas veces de querer hidratar al niño se da líquido en forma no correcta y al chico le inducimos el vómito también. Entonces, ante la presencia de diarrea y la presencia de vómito es la consulta inmediata, sostener en lo posible la lactancia materna hasta los 6 meses y asegurar toda la cobertura de vacunas que los niños necesitan para cada grupo etario, también ayuda a manejar su nivel de defensas.